Bueno, somos María y Gorka, conformamos el colectivo Saramari Ecología Urbana y nos dedicamos a repensar nuevos modelos de sostenibilidad urbana a partir de las prácticas culturales colaborativas y que supongan la implicación de la ciudadanía un poco en repensar esos modelos. Lo que nos ha movido a venir a Green Vía es establecer una relación con todos estos colectivos que están trabajando en la transferencia de la innovación social al espacio público, poder reconocernos como colectivos que de alguna forma estamos trabajando en temas relacionados con la habitabilidad en las ciudades y poder coaprender entre todos los grupos que nos juntamos aquí. Nos parece una iniciativa como muy enriquecedora y muy potente. Yo creo que lo que podríamos ofrecer desde la humildad del trabajo que realizamos es una serie de herramientas o de metodologías basadas en el desarrollo de la creatividad precisamente para esas transformaciones sociales que proponemos. ¿No?